Si mire doña Juanita yo estoy muy enamorado Tiene un puesto de huevos que los vende en el mercado Si mire doña Juanita yo estoy muy enamorado Tiene un puesto de huevos que los vende en el mercado Juanita la vende huevos es la mujer que más quiero Juanita la vende huevos por la que me desespero Juanita la vende huevos es la mujer que más quiero Juanita la vende huevos por la que me desespero Si mire doña Juanita yo estoy muy enamorado Tiene un puesto de huevos que los vende en el mercado Si mire doña Juanita yo estoy muy enamorado Tiene un puesto de huevos que los vende en el mercado Juanita la vende huevos es la mujer que más quiero Juanita la vende huevos es la mujer que más quiero Juanita la vende huevos por la que me desespero ¡Gracias por ver! Juanita la vende huevos, es la mujer que más quiero Juanita la vende huevos, por la que me desespero Juanita la vende huevos, es la mujer que más quiero Juanita la vende huevos, por la que me desespero Juanita la vende huevos, es la mujer que más quiero Juanita la vende huevos, por la que me desespero Juanita la vende huevos, es la mujer que más quiero Juanita la vende huevos, por la que me desespero Suérate, suérate Saborcito a Sagitario Juanita la vende huevos, es la mujer que más quiero Juanita la vende huevos, por la que me desespero Juanita la vende huevos, es la mujer que más quiero Juanita la vende huevos, por la que me desespero Juanita la vende huevos, es la mujer que más quiero